Para nosotros el ciclomotanismo extremo es más que todo un estilo de vida, es una pasión, es salir de lo cotidiano, es poder disfrutar de la naturaleza. Mi nombre es Jaime Zapata, yo soy administrador de empresas, el ciclomontañismo tengo entendido que nació en Estados Unidos a finales de los 70, se fue expandiendo Europa y ya por último pues hace 18 años llego aquí a Latinoamérica, específicamente aquí en Medellín. Me gusta más como las trochas en sí, los senderos, lo que llaman pues caminos de herradura que los campesinos nos dicen, no se tiran por ahí que solamente se tiran por ahí las mulas, esos son los caminos que a nosotros nos gustan. Bueno, en cuanto a la bicicleta hay diferentes tipos de materiales pues en el marco, está a través del hierro pues que es la más pesada, está el aluminio que son estas bicicletas que tenemos acá y las más livianas y las más costosas serían las de carbono. Ya en la parte de las suspensiones hay esta bicicleta que es más de tipo down, que es como para descenso más técnico, es un tipo de suspensión que tiene un recorrido más largo que hace que amortigüe más el impacto. Y ya estas son como más de tipo cross country, cierto, más normales, pero que igual nosotros también pues las exigimos pues al máximo. O sea, para mí lo más importante en una bicicleta serían los frenos porque obviamente en un par de frenos buenos está pues tu integridad pues. Nosotros preferimos frenos hidráulicos, que son los frenos que utilizan las motos, cierto, tienen mayor agarre, son así en disco, las pastas de los frenos pegan es contra el disco y tienen mayor agarre, mayor adherencia. El grupo se llama Psicomontanismo Extremo, llevamos seis años, pero ya con las redes sociales uno ya pues se ha dado a conocer más, publica de pronto mapas de las rutas, nosotros hacemos salidas cada fin de semana, normalmente los sábados. Tratamos como de hacer rutas como más técnicas, nos gusta mucho el descenso, o sea, nos gusta más descender porque la velocidad como que es más divertida, nos divertimos mucho más descendiendo. Yo creo que es la mejor sensación del mundo, no sé si se llama adrenalina como mucha gente le dice, pero es una felicidad pues impresionante porque vos como que vences tus miedos, cierto, ves una parte que vos decís que no podés, pero el espíritu te da pues para tirarte por ahí y cuando lo lográs pues es mayor la satisfacción de que superaste pues eso tan complicado. Acá cuando salís a montar disfrutás de la vegetación, disfrutás de las montañas, pero también compartís con los amigos. Cuando hay caídas pues mucho mejor, siempre y cuando no sea muy dolorosa. Trocha sin borrada no es trocha. Bueno, en parte de implementos que utilizamos en el ciclomontañismo, tenemos estos termos para llevar el líquido o lo que más se acostumbra es esto que es un camel bag, que es como un morral de diferentes tamaños, normalmente es pequeño, donde se guarda una bolsa de agua, una vejiga, cierto. Esta parte de acá, aquí llevamos el líquido y aquí pues por el tubito uno va, es más práctico, más cómodo, ¿cierto? Nosotros, ¿qué cargamos? Esto es un botiquín inflador, ¿cierto? En el caso pues de las chuzadas de la llanta, tenemos herramientas, ¿cierto? Tenemos por ejemplo el despinador que sirve para pegar la cadena cuando se revienta, también tenemos pues neumático de repuesto que agiliza más las cosas. Hay unas llantas, lo más indicado sería una llanta gruesa con buenos taches para que tenga mayor agarre, ¿cierto? Pues de pronto sea mayor, más fácil la maniobrada. ¡Gracias! ¡Gracias!